Bueno, a ver, Lu. ¡Qué bichas! Sampini, nos encanta también, porque es como una bendita más, es una benditera más. Pero está encendido. Sí. Está encendido. ¿Sabes qué tiene Sampini? Es de Aedo, querido. La talentosa actriz devenida en conductora de televisión, Karina Sampini, le puso un poco de sal y pimienta al reality de cocina que conduce, ¿viste? Y entre bocado y bocado parece que le morfó la boca a Christian Petersen. Bueno, buen provecho, Karina. Seguimos en el gran premio de la cocina en este día especial casamiento y llegó el momento que todos esperamos. La villulla, el fazuli. Las tortas. Empanadas. Esto, perdón, ¿me puedo acercar un segundo? Quiero cumplir un sueño, ¿puedo? Es un sueño, como el de la cenicienta. Porque se hace así, ¿eh? ¿No? En general. Es así. La novia. Claro, no, no. ¡Viva la foto! A la foto ya tenemos la foto. Claro. ¿Se vuelve loco? Fíjate esto. Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte... Me succiona en la pussy. Que la tengo... Vida. Veamos el otro, como hablamos de una cosa. Yo lo bajo. Está registrado. Hoy estaba servido. Está registrado que yo estaba bailando solito acá. Una nenita, obviamente. Y el beso, falta el piquito. Mire. ¡Claro! 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 ¡Bien, bien! Y puede haber más. Va a quedar riquísimo. ¿Eh? ¡Eh! ¡Claro! ¿Quedes más? ¡No! ¡Me pegaron los muslos! Escuchen, escuchen. ¡Ay, Dios! ¡Bravo! ¡No! Se le cae la torta. ¡Mira lo que se le cae la torta! ¡Qué día feliz! ¡Qué día feliz! ¡Ay, chico! ¡Te va! ¡Te va! ¡Te va! ¡Te va! Bueno, es muy difícil de ir a trabajar. Bueno, ahora veo todo color de rosas. La verdad que me gusta el relleno que le pusieron. Leche, mucha leche. No puede seguir. No puede seguir. Y la cosa no termina acá. No la conseguimos. Quedé más. Enseguida. Quedé más. Divertida que nunca. ¡Opa! ¿Alguna vez en tu vida le diste un beso en la boca a una chica? No, a una chica no. ¡Y... 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 Realmente lo felicito. Es un bizcochuelo húmedo. ¡Qué latino! ¡Húmedo! Lo mejoraron del que le dimos. Sí. Tiene muy buenas combinaciones. Te diría que casi con un beso de Zampini. Me lo pone, por favor, señor director, en el aire. Estoy necesitando algo. ¿Qué necesito? Besitos. ¿Qué te gusta? Sé que sientes mariposas, pero también sientas mal. Te enamoré y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Te quiero, te quiero. Te contamos a vos que es feriado y no acostumbras. Primero, no acostumbras a ver a Zampini así nunca. Aquí me tienes, ¿entendés? Ahora me acomodo, me acomodo. Así está. Me carcome la cabeza de la chuta. Está humedecido el bizcochuelo, lo humedecimos. Rebueno, se me. Perro. Sí. Siempre. Si aún me decido el bizcochuelo, es una frase que acaban de dejar en el informe que queda de alquilado para siempre. Ahora sí. Es una chica de Aedo y punto. Es empoderadísima. Sí. ¿Ves al lindo la chica de Aedo? Es linda, ¿eh? La mujer de Aedo en general tiene una actitud que cuando quiere algo lo contiene. ¿Sí? Total. ¿Y el hombre de Aedo? También. Somos diferentes. ¿Te gusta así como chica la Zampini? Sí, sí. Dile. Es práctica, buena actriz. Y todos los colectivos lo digan en la esquina. Esteban, ese quedó con un pedazo de la boca adentro de Zampini. No le va a hacer una denuncia después, ¿no? Porque le metió la lengua. El varón la va a denunciar a Zampini. Esta te agarra, te chapa y después te pregunta. Muy fuerte. Nos cae muy bien.